Camire es mi tierra donde yo nací donde corre lindo el parapetí Muchos son muy buenos y otros por bailar y si es camireño sabes zapatear El 12 de julio fiesta del lugar donde hay chaqueñadas buenas pa' bailar Yo soy camireño nato del lugar del Chaco a cruceño te quiero cantar Camire es mi tierra que oro negro dio a nuestra Bolivia mucho aportó Tenemos costumbres de pialar marcar donde la ambrosía no puede faltar Y si estamos lejos sueño con volver a mi bella tierra que me vio crecer Yo soy camireño nato del lugar del Chaco a cruceño te quiero cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¡Por qué va a ser en la mañana! ¡Qué lindo seskn lime! ¡Qué lindo seskn persones! ¡Qué lindo ses dinamos! ¿Cuándo iba al kinder? ¿Cuándo iba? De su promito